Para algunos más conocidos por dios, porque nos encontramos en el encuentro de filosofía científica de la semana pasada. Gracias por estar acá. Hoy tenemos el tercer encuentro de esta sexta temporada de Seminario. Y la idea de hoy es escucharlo a Mariko, que nos va a hablar sobre si es evitable o no la tragedia del tiempo hubo. Al principio y después nos hablará a Gustavo Romero. Creo que no necesita presentación, Mariko, así que lo dejo directamente con él. Gracias. El libro de 173 apareció en un artículo que hizo mucha ronza, que sigue siendo muy citado. Porque trata de asuntos muy interesantes, pero de forma totalmente cocina. Hechiza, hablando, lo que promete, o sea, la tragedia del bien común, que es dividida, respetada, etc. Y termina su conclusión. No tiene nada que ver con mucho, 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 con la anterior, que es la necesidad de comprobar la natalidad. ¿Verdad? Javier, apareció de pronto como una droga. Me dice Javier, que se formó como bacteriorro. No. Microbiodo. ¿Ven? Microbiodo. 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 El problema es muy interesante que apareció ya hace que en el siglo XVIII, cuando empezaron a funcionar los primeros pedazos mecánicos y la gente, el roster y la terna y el profesor de Córdoba empezó a multiplicar el número de ovejas para meter la dama a los pecedores. El problema es el siguiente, imaginemos una aldea cualquiera en el siglo XVIII o siglo XIX, esa aldea tiene cerca un pastizal. Este pastizal es utilizado por todos los habitantes de la aldea, pero algunos de ellos son más emprendedores, gozados o egoístas que otros y en lugar de mandar dos ovejas a pastar, mandan seis o siete. ¿Por qué? Porque, y así apruebe, ya saben, van a quedarse contra la economía de la aldea y quieren maximizar sus utilidades, independientemente de lo que piensan los demás, independientemente de sus lazos sociales con el resto de aldea. Entonces, ¿qué pasa? Que las ovejas de este señor se comen, se comen demasiado pasto y se posee perjudica a los demás. Una de las maneras que se han interpretado en este proceso de oración es que el bien común es una maldición. Lo dice el mismo, lo dice el mismo, el mismo hombre, el hibre, el hibre, el hibre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que escribirlo a su sal. Al primer lugar, no hay conflicto, claro, algunos se quedan en miseria, pero el problema es la miseria de todo, pero ocupa a Harvey. A ver, porque sea, el hibre, el hibre, el hibre. Y, por último, hace muchos años, apareció una película, un documental, un documental, que mostraba una región de Zahara, aparecía toda la arena, y en medio de la arena, un cuadradito verde. Ese cuadradito pertenecía a una persona, y esa persona había encontrado un pozo de agua, un centro de neumatis, regado, y al regar, por supuesto, todo crecía muy bien. Entonces, el artículo de Harvey ha sido interpretado, literalmente, como un elogio de la propiedad privada. Pero el mismo Harvey critica la propiedad privada, porque es justamente la privatización de ese bien común, la que conduce al deterioro final de la gente que compartía ese paisaje, vive el paisaje mismo, como que los sobres brotan. En todo caso, el problema es, es bien claro, y es que Harvey tiene en cuenta solamente individuos, adentro, coordinados, y, claro, el Estado, que da ciertas normas, ciertas leyes. Entonces, es que Harvey tiene que hacer falta de leyes para regular el uso del bien común. Demos un salto atrás, sí, hace 5.000 años, antes de la emergencia del Estado, había un poco de gente, tal vez había a los 1.500 millones de habitantes, comparados con los 7.000 millones de habitantes, y todo el mundo. Y todo el mundo era, en principio, propiedad común, de todo el mundo. Después vino con el Estado, junto con el Estado, vino la propiedad en parte del mundo. Pero también, al mismo tiempo, vino, vinieron las obras públicas, vinieron los primeros regaderos públicos, los primeros regaderos públicos, los primeros regaderos públicos. Primero, obras confiadas con los impuestos y utilizadas en principio por toda la comunidad. Había, entonces, un conflicto nuevo, que no existía antes de la creación del Estado, a saber, el capítulo entre el interés privado y el interés público, defendido por un Estado cada vez más complejo y más invasor. ¿Cómo? ¿Qué pasaba? Por ejemplo, la humanidad romana y el interés como nosotros somos. Pasaba que los derechos individuales de la propiedad eran respetados. y todos, cada uno requía, el Dios, útele, el abútlele, el derecho a abusar, y abusar, no solamente de las cosas anteriores, sino también de las personas. un dueño del Estado tenía el derecho a matar a sus esclavos si ha sido lo que había a un tanto que no lo hacía porque un esclavo era bien valioso por ejemplo, hace 100 años o no, 200 antes de la guerra civil lucha americana, un esclavo depositaba, un esclavo sin el gran interpecial costaba unos 500 dólares un esclavo especializado solo mil y 500 dólares, no más que eso pero el ¿quién se ocupaba del mantenimiento de la protección de los bienes comunes en la República Romana? o sea, los templos las carreteras los puentes todas esas obras públicas ¿quién se ocupaban? se ocupaba el Senado más o menos el Senado me daba por la buena conservación de todas las obras públicas y todavía vandalismo que se sepa los primeros vándalos cuando llegaron por supuesto el primer rato y los segundos el pueblo cristiano destrozaban sistemáticamente todas las obras públicas las en particular las estampas y demás obras paganas es por eso que todas las antenas que se exhibían en en Istambul en Atenas en nuestras ciudades del Imperio de San Sinti levantan la braza pero fueron víctimas de fanáticos cristianos que no querían dejar rastros de la civilización para ganar después vinieron por supuesto todos los demás sucesivamente vinieron los jugos y vinieron los mongoles etc la propiedad común que fue completamente en el nada cada cual se ocupaba solamente en su todo en su propiedad hasta finalmente las repúblicas las comunas como las comunas de Castilla las repúblicas italianas como Firenze y otras no solamente cuidaban las buenas que quedaban en particular los canales que se dio para hacer el mundo para cambiar de comercio canales que habían excavado en los romanos sino también dirigían nuevos valores en los romanos que se fue por todo ver que se en los romanos eran todos los los evalores pero a alguien se le escapa como todos los economistas que no era economista con el que el mismo mejor de los economistas que ha innovado el tercer sector del sector de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales una de las más notables para mí es que fue sigue el tribunal de las aguas de Valencia el tribunal de las aguas de Valencia se fundó en el año 1960 cuando los árabes dominaban casi toda la península española el tribunal de los árabes se reunían todos los poderes y se sigue perdiendo todos los poderes por la tarde en dísperas de la perdón de religión lo que llaman de religión para dividir los conflictos entre los regantes de las diversas comunidades de San parecidas a lo largo de los varios tíos por ejemplo el tío Tudia los regantes eran propietarios de pequeños establecimientos agrícolas que producían frutos de gran amor para ser frutas chavajas por supuesto y tenían asequias las asequias se deslizaban con la subida de los ríos y esas asequias desde luego no tenían dígites fijas entonces con el libro al subir las aguas se volvaban los dígites y siempre había alguien que quería progresarse del vecino para vivir esos conflictos de intereses para eso se reunían todos jueves no pero miembros de tribunal que cambiaban de año en año eran dirigidos por los propios del una institución democrática y tan eficaz que ha durado más de mil años es el tribunal de la sábado de valencia es según parece la institución política más antigua de Europa una institución positiva nunca vivía la intervención del Estado ni siquiera bajo el franquismo incluso los ejes de franquismo respetó el tribunal de las aguas de Valencia funcionaba bien con la población de todo el mundo una vez que el tribunal se dictan el que se dictan es aceptado por todos los interesados la la institución que yo tengo es la de TIDER el tribunal de la sábado de la valencia publicado al cumplirse el primer criterio de la existencia del tribunal de la sábado me parece que es una institución modelo que funciona bien porque resuelve todos los conflictos porque no está bajo la jurisdicción de ningún Estado porque es elegido democráticamente renovado periódicamente sin intervención de la política habitual entonces ahí la existencia el éxito del tribunal de las aguas de Valencia muestra que hay maneras no jurídicas maneras no estatales de resolver conflictos de interés es que los propios interesados en este caso eran los regantes los usuarios de los usuarios agua de los amigos de la universidad tienen dictado la ley caso por caso entonces no hay tragedia del bien común si la gente y los interesados se juntan con una especie de cooperativa de cooperativa que no tiene administración y por lo tanto no tiene ganas para los administrativos de una cooperativa una dirección se ha renovado periódicamente de un índice impedido que se exposa a los demás cooperativas de que una obligatoria se apodere de la empresa es una empresa que se ocupa solamente de la sustentabilidad de ese bien común entonces el problema que aborda Javi es un problema interesante y el problema sexual diríamos en todas las sociedades conflictos de interés lo que se persigue sin ayuda de abogados ni más tribunales que constituyan por los propios interesados hay ejemplos más nuevos por ejemplo en Texas un estado que no saben que son parte de los conflictos limiteros porque lo mismo que en la pampa del siglo del siglo XIX no hay muchas veces no hay alambrados de modo que no se sabe bien qué pasa con el ganado porque no me parece que no se me parece incluso los conflictos entre los estancieros entre los mujeres que lo resuelven los propios interesantes sin que intervenga para nada ser que evitamos entonces en una palabra es la tragedia del bien común es evitable antes justamente reforzando a la a la social realidad y al buen al al Dios a la razón a la discusión pacífica es algo que normalmente los economistas desconocen el conflicto como no hay prácticamente ningún libro de texto de economía que hable de las cooperativas y si ahora las cooperativas reúnen a más del 100% de los consumidores del mundo la más exitosa fue hace poco un rebón del país basco contado por Jesús María Ais Mediapeta de un jesuita que estuvo a punto de ser fusilado por los franquistas que sanó porque era muy corto de vista de modo que nadie creía que podía haber empujado un fusil pero sus compañeros fue fusilado en todo caso Ais Mediapeta no era un problema común para su dama un dragón se agrió con cuatro ingenieros era nombre de vecino moderna y adelante sabía perfectamente vale y es que hubiera de una competitiva exitosa debe tener su propio banco no debe depender de bancos capitalistas y debe tener también su propia escuela de formación de trabajadores y de algunos dolores montragón es un comprometido de más de cien empresas que producen de todo desde guerras hasta puentes internacionales y les va a cumplir o les a ir hasta que cometieron el error de meterse en México y con la corrupción que era en México parece que ya un sal mexicana se murió un peligro a los demás es que comparten no solamente las ganancias sino también los viejos porque aún la cooperativa en el normal la ayuda son solidarias es una aspecta muy importante de esas cooperativas que son confoderadas es que son solidarias ayudan a muchos de los que hablaban algunos artistas en particular de los jóvenes eso es todo lo que yo quería decir les invito a formular una de preguntas muchas porque me va a seguir alguien mucho más interesante y importante que es Gustavo Rondero el vino contado es su mujer de la de la de la de la que pasa en el tribunal de las aguas si alguien se niega a cumplir una sentencia como funciona que pasa en el tribunal de las aguas si alguien se niega a cumplir una sentencia o una sentencia de tribunal todos se comprometen a aceptar los no las construcciones de tribunal un cambio un cambio constante la guardia silenica más que lo que se debe ser más tomado y más que lo que se debe completamente tranquilo las cosas se arreglan a la y haciendo concesiones por supuesto es realmente moderno es una escuela de más una de civilidad una escuela de solidaridad mil años un poco más respecto de la inscripción de los delegados los que deciden lo que se va a hacer no 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 lo 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 es es que la no tiene la administración constante va cambiando todos los alturas ciertos números de meses y al cesar se están completamente son números trans importantes no hay compartida muchas menos mario ya que la conquista del pan sería un libro modelo más o menos para solucionar el tema de la tragedia en el mundo la conquista del pan de de hablado de su libro la conquista del pan si ahí hay algún lineamiento como para superar la tragedia del mundo bueno la solución de los san la conquista es el vacuno de la generación anterior porque era una cooperativa pero obviamente a más le interesaba la cooperativa era una revolución no una reforma es una revolución total de la sociedad y ya no sabemos qué pasa con eso pero los socialistas de la latina fueron excepciones el doctor Juan de Justo uno de los primeros tiempos de los tribunanos fue fundador no solamente del partido socialista sino para mí era la primera cooperativa de los reales de los demás y yo el nuevo departamento de los vivimos juntos un par de años era cooperativista pero interesante la atención junto en su libro teoría y práctica de la historia libro 110 teoría y práctica de la historia la atención por esto dijo una cooperativa que todo en México jamás crecer demasiado porque el ser aumenta la distancia entre los administradores y los cooperantes se esclarecer cooperativas para construirse en la empresa común es lo que pasa con la principal cooperativa como dice soldada por un religioso también tiene más de un insoltenimiento de modo que jamás los tierras comunes quieren han tenido la ocasión de desgracar a los administradores las cooperativas una vez que alcanzan ciertos pasajes deben dividirse las cooperativas una 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 necesidad junto cumple ese requisito porque como digo tiene unas 120 cooperativas muy variadas y además no son solamente de consumo sino principalmente de producción las cooperativas argentinas son de la actualidad son cooperativas de trabajo por ejemplo una escuela de cooperativas y cooperativas de consumo pero no creo que haya otras cooperativas de producción que eran que se informaron en una prehistórica señalada por los presidentes de los municipios argentinos ¿cómo se llamó el infeliz que se dio a men del arroba cuando se ataron las fábricas como ustedes saben los poderos montaban las cadenas hondos y se acoderaban de las fábricas que según sus sueños no daban utilidad las cooperativas y como milagro las cooperativas las fábricas desechadas por sus dueños empezaron a dar utilidad en todo caso no sé mucho más de eso señor Bunge perdón en nuestro país hubo un apogeo bastante importante de las cooperativas cuando la actividad cárnica dejó de estar en manos de los ingleses que se fueron cuando alimentábamos a Europa en épocas de la guerra y aquí los frigoríficos formaron cooperativas para poder resistir y sustentar las fuentes de trabajo esos fueron durante muchos años uno de los ejemplos de cooperativismo más grandes ¿el cooperativismo en Argentina tuvo un auge en la época en que los frigoríficos indígenas tuvieron que ir un que puede la regla ya fue la clínica que no puede ser en el enfermo que convierte casi a 1850 lo tuvo un pertenso muy grave eran solamente cooperativas de consumo y de crédito de crédito no había cooperativas de producción las cooperativas de producción de ahí se ve de una forma nueva de economía y que funciona muy bien en Italia las cooperativas italianas tienen su novencia muy interesante además de mil cooperativas que dije cien mil cooperativas de todo incluso de turismo pero las cooperativas italianas nacieron hacia 1880 cuando alguien se le ocurrió el nuevo gobierno del terreno publicado el nuevo se le ocurrió de secar los pantanos contiros ustedes recuerdan que Mussolini se faltaba de haber hecho secar los pantanos contiros es un grande contiro los pantanos contiros fueron secados por trabajadores que venían del Atlántico donde no había trabajado se trasladaron a los títulos espantanos al doctor de prueba que venían de una adopción formada por la patria que venían trabajados formaban las cooperativas trabajaban muy duro y tuvieron éxito se quedaron bastante desventados esas esa fue la primera cooperativa pero hoy día las cooperativas y las italianas abarcan prácticamente todos en los sectores de la economía y luego de eso se 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 es decir préstamos para el particular para la adquisición de la vivienda bueno eh le agradecemos a María gracias a María gracias a María más gracias